Luna Luna, traigo este cantar para tu noche Tu noche en mi cuerpo palpitan lejanas voces Lanza libre en el universo, parpadea lento con tu resplandor Tu pensamiento distiende el tiempo y la noche es aura de tu aurora Inhala, ensancha, cumpli las luz fina Azul, fuego, libre expansión Mengua, hueca, crece llena Mengua, hueca, crece luna llena Que iluminas mi frecuencia Enciendes el sendero Fría tu mano pasar Dentro de mi canto Suaviza los matices Dentro de mi canto Matizando Encuentro de mi canto Encuentro de mi canto Encuentro de mi canto Siento una flor en mi cuerpo que estalla con tu sentimiento al viento Inhala palabras que en vez se perdieron adentro del tiempo colgadas de tu voz Siento una flor en mi cuerpo que estalla con tu sentimiento al viento Inhala palabras que en vez se perdieron adentro del tiempo colgadas de tu voz Siento una flor en mi cuerpo que estalla con tu sentimiento al viento Inhala palabras que en vez se perdieron adentro del tiempo colgadas de tu voz La 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 y La 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 Luna, traigo este cantar Para tu noche